Cuando cruzas los vomitos vacías Ya no te estaba en tu mano y no me morirá Ya en este momento acá estás en tu vida Beat Preto Dinge, Yey Leo Rony Gay Leo, Galaxy Music Dicen Se están corriendo, siento comentarios Dejo una menosita, querido, en mi barrio Y yo que tengo palma de sicario La voy a dichabar en el escenario Sé que te gusta fumar, que te gusta beber Que te gusta perrear y que te gusta coger Que te gusta conmigo y no con tu marido Por eso menosita quiero estar contigo Y no me importa lo que hablo y lo que la gente diga Me mete el perreo pa' abajo y pa' arriba Y menosita tú a mí y me tenés en temor Ya está con tu culpa de noche ni de mo' Y menosita tú eres mala cantidad Yo sé que te gusta por delante y por detrás Los que te conocen dicen que no estás en nada Yo lo como por probarla a ver si todo eso es verdad Si pa' que sepan me enteré Dicen la batidora desde playa hasta taré Tener a los mismos con dos o con tres Dicen la matadora y yo quiero con mujer Dicen que te gusta fumar, que te gusta beber Que te gusta perrear, que te gusta coger Que te gusta conmigo y no con tu marido Por eso menosita quiero estar contigo Y no me importa lo que hablo y lo que la gente diga Me mete el perreo pa' abajo y pa' arriba Y menosita tú a mí y me tienes en temor Ya está con tu culpa de noche ni de mo' La menosita se pone muy fula' Dicen que nadie ya lo calcula Que le da lo mismo el uno que el otro Pero ella no sabe que yo estoy loco Pautita pauta, 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 de la revolución y el reto Sé que te gusta fumar, que te gusta ver, que te gusta perrear y que te gusta comer. Que te gusta conmigo y no con tu marido, por eso menosita quiero estar contigo. Leo Rodríguez. Leo Rodríguez. Oye, de la gracia, tú sabes lo que hay. Sé que te gusta fumar, que te gusta beber, que te gusta perrear y que te gusta comer. Que te gusta conmigo y no con tu marido, por eso menosita quiero estar contigo. PAPO. Oye, Leo Rodríguez. Leo Rodríguez. I'm out, I'm out. 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 I'm out.